Testimonio es clave, Héctor. Contanos un poco ese contexto, esa noche del miércoles, el primer contacto que tenés con Aldo y la crónica en detalle de lo que atravesa. Sí, bueno, él vino hacia acá a avisarnos, nos decía, le avisó primero a mi hermana que estaba acá cenando en el pasillo. Murió mi mamá, murió mi mamá. Entonces mi hermana sale corriendo para acompañarlo, para ver. Y bueno, me van a avisar a mí arriba, bajo yo también. No nos sorprende, digamos, nos sorprende por la muerte, pero era una persona de 91 años, o sea que podía haber muerto por causas naturales. Y bueno, vinimos, claro, nos vinimos hasta acá para estar con él, con Aldo, qué sé yo. Pero bueno, desde acá se veía que el cuerpo estaba tirado allá adentro en la cocina. Y bueno, resulta que después dijeron mi hermana que había entrado primero, había visto sangre y dice, pero esta de Doña María tiene sangre. Entonces ahí ya se pusieron en contacto con el 911, pasaron dos, tres minutos y vino el patrullero del 911. Entraron los policías con su hijo, yo ya me quedé acá. Y bueno, cuando salió el policía ya dijo, la señora tiene un cuchillo clavado en el cuello. A ver, Soledad, Rolando, lo está escuchando, Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Bueno, a ver, la verdad que estamos consternados. Contanos cómo viven ustedes la posibilidad de que sea justamente el hijo, porque ustedes son vecinos de los dos, viven a muy pocos metros. Sí, sí. Sí, nosotros nacimos acá, en este barrio, y Doña María ya estaba, también formó su familia acá, o sea que nos conocemos de toda la vida. Doña María acá quedó viviendo sola, porque la hija falleció hace unos años, y Aldo vive en la esquina. ¿Lo conoces vos, Aldo? Y nos conocemos desde siempre. Sí, obvio, obvio. ¿Qué nos podés contar de él? Contanos un poco, obviamente, de su vida. Mirá, yo no tenía... No tenía una relación íntima, pero por supuesto, pasábamos, nos cruzábamos, nos saludábamos, charlábamos de algo. No, no, ningún problema. Y con Doña María lo mismo, porque Doña María tuvo un almacén durante... Claro, acá al lado, tuvo un almacén durante 40 y pico de años. Ah, claro, entonces era muy conocido. Era el almacén del barrio, todos... Claro, total, total, total. Mucha gente que está viniendo y preguntando. Miren lo que dejaron, un ramito de flores acá, por ejemplo. Hay vecinos que dejaron un ramito de flores en la puerta de la casa de Doña María. Era la almacenera del barrio, Cristian. Ahora entendemos cómo tantos vecinos hablaban hoy, tantos vecinos conocían a toda la familia. Sí, lo que no se entiende es cuál sería el beneficio económico de involucrarse en un crimen de una mujer tan grande. ¿Cuál sería el...? Ese punto todavía está por resolverse. No soy investigador y estoy muy lejos de eso, pero personalmente no me da. No me da que el móvil económico yo lo descartaría porque eran una familia que, digamos, tenían un buen pasar y no se los veía con necesidades de ningún tipo. Así que el hijo tenía su propiedad que es de él, Doña María tenía esto. En algún momento... Él era el único heredero, Héctor. Él era el único heredero, Héctor. Sería el heredero total, total, porque su hermana nunca formó pareja, no tenía hijos, así que él quedó como hijo único de Doña María y no lo... ¿Qué sé yo? No sé, a mí me cuesta ir por ese lado porque no lo creo y no me cierra. Más allá del móvil, que eso después hay que encontrarlo en la investigación, y muchas veces es difícil encontrar el móvil. Una cosa es el móvil y otra cosa es la materialidad. Evidentemente, esa cámara de seguridad es fundamental y el único que entra a esa casa es él. Es muy difícil. De alguna manera va a tratar de defenderse. Él, en indagatoria, hace algunos minutos dijo yo no fui, yo no maté a mi mamá. Sí, puede buscar el beneficio de la duda. Decir, bueno, ¿cómo saben que no entró alguien por los techos? También, es complicado. También puede decir que... Exacto, los techos, miren. Los techos, por acá. Miren, miren, acá Héctor, Héctor, ¿no puede haber entrado por el techo de tu casa? Porque acá está tu casa y al lado de la casa de María Cristina y vos tenés una cámara ahí. Pero digo, ¿no se puede haber mandado por el techo de tu casa? No, no, no. No, eso descártenlo porque la única forma de entrada es por la puerta esa principal que recién mostraba. Porque... ¿Por atrás no? ¿O por el fondo de tu casa? No, no, no. No, 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 las puertas de la casa. El cuerpo de Doña María quedó tendido en la cocina y la puerta que comunica con el fondo de la casa quedó trabada por la silla de ruedas. ¡Ay, pá! ¿Qué dato? O sea, si alguien no hubiera podido salir, ni hubiera podido entrar. Acaba de dar un dato fundamental. Disculpen, acá va de dar un dato fundamental. La puerta de atrás estaba trabada con una silla de ruedas, la silla de ruedas de ella. ¿Por qué está trabada la puerta de atrás con la silla de ruedas? En realidad trabada. La silla quedó adelante de la puerta. Claro, no se abrió. La puerta estaba sin llave. Claro, claro. Se los hubiera visto. Como que no dan... Sí, no, no, imposible usar esa puerta sin correr la silla de ruedas. O sea, entró y salió por adelante. Ahí vemos que tenés una cámara de seguridad que también debe haber registrado el paso de Aldo. No, en realidad no funciona. Eso nos robaron una vez y la pusimos así como testimonial. Pero no, no. Claro. Igual ya contraté para... A raíz de esto ya contraté para la semana que viene me están instalando las guardaderas. Hay otro dato que, si bien no se puede utilizar como prueba, es muy similar a lo que pasaba con Martín del Río. Recién veíamos el video de la detención. Y esto también lo ven los fiscales. No lo pueden utilizar después en el expediente. Pero en el momento en el cual lo allanan, y sobre todo en este momento, que es cuando le están contando que está quedando detenido por haber asesinado a su madre, el hombre no reacciona. O sea, no grita, no clama por su inocencia. Imagínense cada uno de ustedes. Que nos pasa a nosotros, imagínense. Que tenés la desgracia de que... Pero arrancás a la puteada. Y te acusan injustamente a vos. Claro, tu vieja. Como mínimo te agarrás la cabeza. Empezás a dar los gritos, a decir de qué me están hablando. El hombre, según lo que dijo la DDI, no emitió palabra. Y en ese video que tiene audio, y es cuando le dicen estamos llevando la diligencia por la muerte, etcétera, etcétera. Tranquilo. El hombre no emite ni una palabra. O por lo menos en shock. ¿Hay un almohadón con sangre que aparece en la casa de él? Hay un almohadón con manchas que serían de sangre, pero todavía falta corroborar si efectivamente son sangre humana y si corresponden a María Cristina. Ahí, Cristian, la verdad que volvemos a vos y a tu charla con Héctor, porque, claro, Héctor, vecino, vos ahí lo estás llevando a otro lugar donde seguramente están las cámaras que registraron ese ingreso. Esta es la cámara clave que les mencionaba recién, Martín. Esta es la cámara que la fiscal Carolina Asprelli decidió a partir de este material ordenar la detención de Aldo Di Paolo, de 65 años de edad, habrá que ver en el delito de matricidio, ¿no? En primera instancia, en el caso de que esto se confirme. Acá, ¿quiere decir algo, Héctor? Sí, lo que respecta a la detención de Aldo cuando lo vienen a buscar, no puedo opinar nada porque... Por las 3 de la madrugada, por las 3 de la madrugada, está bien. 3 de la madrugada, sí, sorprendió a todos, sí. No lo vi.